Regresamos al plano local, el mercado binacional que funciona los viernes y lunes en la frontera pudiera ser boicoteado por comerciantes del vecino país en protesta por la retención en muelles dominicanos de un cargamento de azúcar. Los detalles con Luis Domínguez. La situación pone en riesgo el mercado que se celebra lunes y viernes en Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña. Según Pedro Reyes y Manuel Ventura, comerciantes de Dajabón, la retención en muelles de República Dominicana de más de 40 furgones conteniendo azúcar importada por empresarios haitianos pudiera provocar un conflicto que paralice el mercado binacional. Ellos dicen que tienen la amenaza de los comerciantes pequeños en Haití de que si no le entregan ese azúcar, las fronteras y tal como lo dice el volante que tenemos aquí, serán cerradas lo que es el viernes, el próximo mercado. Ellos tienen mucha razón en su demanda, hay que se le tiene retenido 48 furgones de azúcar en aduanas en la capital. Tienen 13 años haciendo esa operación, o sea, el país lo usan de tránsito solamente. Los comerciantes de la región fronteriza llamaron a las autoridades dominicanas a intervenir para no ver afectado el intercambio de productos desde y hacia Haití. Luis Domínguez, Telefuturo.